Hola y bienvenido al canal de Tony para ver el capítulo 856 de este juegazo Dragones, el resurgir de Mema. Pues lo primero que voy a hacer es entrar a ver qué trae Johan Trueke, nada interesante. Ojo que estoy con la colección de... en las búsquedas que trae Desdentao con la colección de un fantástico Submar y Destrozador al que me faltan tan solo 19 de esos muñequitos plateados. También estoy pendiente de la colección del Destripador y luego está por aquí la colección del exótico Vanagloria. Está a punto de acabar, no le tengo. Es un fantástico dragón exclusivo de clase rastreadora y bandada Orgullo Inconformista que tiene un buen poder de ataque largo para defenderme Mema y buena defensa pero estas colecciones es que no me gustan, así que tampoco tengo esas 12.000 runas para comprarlo y por lo tanto paso de esas colecciones. Me marcho al Cementerio de Dragones para ver qué trae Desdentao. Solo ha traído un Cremallerus Espantosos que libero y vuelvo a reenviar a ese Cementerio de Dragones buscando las figuritas plateadas. Acabo de completar una exploración y es que se ha lanzado una nueva temporada. Sí, durante 32 días vamos a disfrutar de un nuevo pase de temporada. No os fiéis mucho de eso de 32 días, a ver si al final lo van a cortar el 31 de marzo y nos quedamos... hay que estar atentos a ver si al final del mes esos días van cambiando. También estamos pendientes del Banquete de Bendición de Freya. Trece días para acabar. Nueve piezas del Viejo Pergamino por encontrar. Vamos a buscar la siguiente Carta de Amor. Ahí la tenemos y ahora ya solo me faltarían ocho, así que llevo unos cinco días ahí de colchón para encontrar ese Banquete de Bendición de Freya, a completar el Viejo Pergamino y llevarme un encantador dragón. Espero que lo consigas, ahí con paciencia. Vamos a mandar a los dragones legendarios a que me entreguen los recursos y ámbar crudo que han encontrado para completar colecciones de sus dragones. Acabo de terminar otra recompensa diaria del pase de temporada. Ahora veremos a ver cómo se llama ese pase de temporada. Estaba ansioso, me encantan los pases de temporada, ya que estoy consiguiendo dos nuevos dragones por pase. Y eso es algo que no se puede despreciar. Mandados todos los legendarios, vamos a ver qué ocurre en ese pase de temporada. Nada más y nada menos que es la fiesta del deshielo. Vamos a echar un vistazo en los eventos, a ver si encontramos esa fiesta del deshielo. No lo veo. Mira, pronto va a estar en la crisis riesgo de raíz de dragón, el exótico vanagloria que me lo he perdido. Luego vendrá el ferripiel, incluido el rompevientos. Tenemos el banquete Bendición de Freya. Y estos son los nuevos exploraciones y nuevas colecciones que va a haber en el mes de marzo. Bueno, pues aquí tenemos las cositas, ya las ofertas limitadas. Por aquí aparecen también. Bueno, pues no tenemos noticias. A ver. No. Vaya, qué mala suerte. Pues venga, vamos a conocer que este pase de temporada es la fiesta del deshielo. Nada más y nada menos. Bueno, pues durante esos 32 días vamos a disfrutar de recoger esos estandartes para recibir grandes premios. Tenemos tres formas de conseguir estos estandartes. O cuatro, porque también hay que recordar que la recompensa diaria por entrar a jugar puede traer estos estandartes ciertos días. Así pues, y también vienen los estandartes en los cofres de pase diario. Así que muy ojito a entrar todos los días, aunque sea un minutito, para recoger esos estandartes. Y completar, si puedes, algunos deberes diarios, como en este caso, iniciar sesión diaria. Son 20 puntos de pase de temporada. Ver un vídeo diario, otros 20 puntos y 10 runas. Enviar a desdentar una exploración, 20 puntitos y 5 runas. Participar en defender mema dos veces, 20 puntitos y ámbar crudo. Usar la catapulta en defender mema, 20 puntos y 25 de ámbar crudo. Y esto es lo que te decía, que a veces hay deberes diarios que traen estandartes, como en este caso, buscar recompensas con un dragón legendario. 20 puntos y 10 estandartes, para acumular ahora mismo solo 65. Abrir dos paquetes de cartas, 20 puntos, 25 de ámbar crudo. Y me quedaría conseguir pescado, recoger madera con 7 dragones distintos. Esto lo puedo hacer ahora mismo. Aquí tenemos uno. Ese taladraco. También tengo al leñador, al muerte susurrante, gronkel, tifumeran, gusano de fuego, yo creo que van 6. Y este erud cálido. Exactamente. También recogeré del robahuesos y del espectro de nieve. Bueno, pues otro deber diario completo, 20 puntitos y 10 estandartes. Y cuando complete lo de conseguir 900 millones de pescado, me darán otros 15 estandartes y recibiré un sobre de deberes de Bocón. Ojo a los deberes semanales. Cada 7 días hay muchas opciones de conseguir grandísimos premios. En este caso, por enviar a desdentado a 5 exploraciones, son 50 puntos y 100 de ámbar crudo. Con esos 50 puntos consigo una nueva recompensa y acumulo 7. Por ver 8 vídeos semanales, 50 puntos, 25 runas. Por reunir 30 coleccionables en cualquier modo, 50 puntos, 25 runas. Muchas veces me preguntáis que cómo consigo tantas runas. Bueno, pues es esto. Esto es lo que hay que participar. En hacer deberes. En abrir sobres misteriosos. En participar en líneas de batalla. Etcétera, etcétera. Y entrar a diario, claro. Bueno, pues aquí tenemos que por abrir 12 paquetes de cartas, también 50 puntos y 100 de ámbar crudo, me quedaría enviar a desdentado a una exploración limitada, derrotar a 30 dragones en pelea, subir dragones de nivel 15 veces. Es interesantísimo porque hay 50 estandartes de premio. Subir dragones de nivel 30 veces, otros 50. Conseguir 15 llaves en defender mema o 50 runas. Y luego tendríamos un premio de completar 9 deberes semanales con un sobre de Bocón. Y luego tenemos lo especial, los deberes de evento. Porque estos dan muchos estandartes y muchos puntos como este de conseguir 2500 ámbares crudos gracias a los dragones legendarios. 200 puntos de pase de temporada y 150 estandartes. Así pues, mira, por ahí llegan 10 premios, 10 recompensas ya de la fiesta del de hielo y 225 estandartes acumulados. Jugando en vía desde 20 exploraciones, otros 100 estandartes. Elegir un camino de viaje 35 veces, son 150 estandartes. Completar 25 misiones de viaje, 150 estandartes. Obtener 3 adornos del mercado de temporada. Me lo dejaré para el final para conseguir esos 100 estandartes. Compraré los adornos del mercado de temporada, lo más barato que haya, lógicamente. Luego tenemos defender mema 20 veces, 150 estandartes. Y abrir 50 paquetes de fichas, 150 estandartes. Es alucinante. Bueno, pues paquetes de fichas sí tengo por aquí que abrir. Míralo, vamos a abrir este. Y se acumularán para ese deber de evento. Y otro paquete más. Y justamente aquí, en esta arena 6, es donde peleo para conseguir paquetes de jefe, paquetes de fichas y derrotar dragones para ir completando esas misiones. Misiones tan alucinantes. Bueno, pues ahora que nos queda ver las recompensas. Las recompensas son interesantes. Llevo ahora mismo 960 puntos. 10 recompensas acumuladas. Desde hierro, runas, esa decoración, los estandartes, 500, 250, más runas, paquetes misteriosos que voy a guardar para hacer un especial. Más estandartes, bueno, 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 espectacular. Y así hasta que consigamos 7.000... No, 5.750 puntos. ¡Qué poquitos! Bueno, pues con esos 5.750 puntos conseguiríamos un sobre interesante del botín de temporada. ¿Dónde vienen? De 75 a 200 runas, prácticamente. Ámbar pulido. Y luego tenemos, a ver si podemos conseguir estos dragones. Los tengo ya al ala corazada, libélula y olfateador. Pero no tengo al exótico mordebrote. Tampoco tengo al cola espina y tampoco tengo al vorágine, ni al cazagruñidos, ni al auxiliador fatal. ¡Oh! Aullador fatal. ¡Madre mía! 1, 2, 3, 4, 5 exclusivos que no tengo. La verdad es que mira, un 2,21% en 2 dragones y un 1,33% en 3 dragones. Es muy difícil. Así que estos puntos me los guardo para dragones. El final, con los puntos extra y todo este montón, 1.000, 2.500, 3.500 estandartes más que van a venir muy bien. Pues son consiguiendo todos los puntos. 8.250. Y yo voy a luchar por ello, por conseguir los 8.250. Porque en el mercado de temporada viene todo esto. ¡Madre mía! Bueno, pues ya lo estás viendo. Por 750 estandartes, otro botín de temporada, donde hemos visto que vienen 5 exclusivos interesantes. Y ojo a qué viene aquí, a estos premios. Por 7.500 estandartes puedes conseguir un dragón premium cachorrón comilón. ¡Pero es que este ya le tengo! Vaya hombre, ya tengo al cachorrón comilón en el hangar de nivel 18. Puede recoger pescado, madera y hierro. Es de clase misteriosa y bandada, colegas, dragones. ¡Oh, qué buena defensa! Tiene el cachorrón comilón, pues le tendría que subir niveles. Pero ya le tengo. Así que mi objetivo baja un escalón. Y es que está el único veloz por 6.500 estandartes y no le tengo. De clase elegante, bandada Horda de Freya. Este dragón no puede defender Mema. Pero no le tengo y me vendría fenomenal para esa colección de la bandada Horda de Freya. 6.500 de momento es el objetivo. Cuidado a ese exclusivo. Arco Humo Asmático. ¡Vaya nombrecito que lo habéis colocado! Con 6.000 estandartes se puede comprar. ¡Y le tengo en Mema! Al nivel 3 a este Arco Humo Asmático. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bonito es! Y mira el huevo de dragón. Es de clase misterioso, bandada guerreros afables. Y puede defender Mema de distancia larga. No le voy a subir de niveles de momento. Así que ya tengo a cachorrón comilón. Ya tengo Arco Humo Asmático. Mi objetivo es veloz. Pero por aquí aparece el archienemigo de Garfios. Para los exclusivos caballeros dragón. Por 4.000 estandartes. No le tengo y no le voy a poder conseguir porque no voy a hacer caballero. Es de clase atizador, bandada, desviados, apaciguados. Y defenderá Mema con distancia media. Luego aparecerá Mordisquitos. Exclusivo por 3.750 estandartes. ¡No le tengo! ¡Bien! Pues es el segundo objetivo de este pase de temporada. Este dragón, Mordisquitos. Es de clase atizador y bandada. Pasos primaverales. Puede defender con ataque largo Mema. Bueno, interesante. 3.750. 6.500. Son 9.000. 10.250. Tampoco son muchos. 10.250. Estoy acostumbrado a conseguir unos 14.000. Así que me podrían quedar... Estandartes para botines de temporada. A no ser que el próximo dragón después de Mordisquitos tampoco le tenga. Vamos a ver quién es. El exclusivo florista por 3.250. ¡Sí le tengo en Mema! De nivel 82. ¡Qué bonito dragón el florista! Clase misterioso. Y de bandada, colegas, dragones. Defendería a Mema con distancia corta. A ver, porque todavía queda alguno más. El raro Mordida Lugrebre por 2.000 estandartes. Le tengo en el hangar de nivel 6. Es de clase elegante y bandada desviados, apaciguados. Puede defender Mema con distancia media. Y después aparecerán el atuendo marinero de Barrilete por 3.500 estandartes. Le entierra el hacha por 500... Y luego ya decoraciones. Entierra el hacha 500 estandartes. Desafío rollo de madera 300. El tesoro de Fafnir 200. La bandera del deshielo 200. Lienzo del tesoro 200. Y el estandarte del desierto del deshielo 200. O sea que me están pidiendo que me gaste 600 estandartes para recuperar 100 en el pase de temporada. A ver, sí, para recuperar 100. O sea, me tendría que gastar 500. Eso sí, 200 puntos que a lo mejor necesito. Pero con este deber puedo jugar. Si necesito los 200 puntos o si necesito los 200 puntos para llegar a 8.250, posiblemente lo compre. Y sí, veo que gastándome 500 y recuperando esos 100, pudiera comprar los dos dragones que he pensado. Así que ese deber obtener 3 adonos de mercado de temporada se queda ahí, ahí, ahí. Porque no le voy a cambiar ya que hay que gastarse 150 runas si quieres eliminarlo. Así que paso, paso, paso. Bueno, pero esto no acaba aquí, hombre. Hay más cosas por hacer. Y es que tengo estos viajes que van a completar también varios. Son dos deberes a la vez. Por ejemplo, el viaje 195 de Astrid. Caminito que tomo. Con el viaje 132 de Garfios. Acabamos un viaje. Se acumulará para uno de los deberes. Y he conseguido un dragón. Acabando este viaje 132. Es nada más y nada menos que un leñador común que el Ibero porque ya le tengo en Mema. Y ponemos a viajar el viaje 133 a la cueva del Filo por 6 runas. También aparece por aquí Barrilete. Viaje 192. Pues continuamos su viaje. Elegimos otro caminito. Y esto le vendrá bien al evento. Y el viaje 87 de los gemelos Brusco y Chusca. Que acaba ahora mismo. Y el premio va a ser... Pues estos objetos defensores 3. De rescatar dragones defensores. Y le enviamos al viaje 88 por 8 runas al Filo del Dragón. También me queda por allí... A Grump. Que está en el viaje 37. Este tiene un vicio con el hierro. Que lo flipas. Pues venga, otro viajecito. Y ya que estoy por aquí... Pues vamos a terminar el vídeo. A ver si algún dragón se hace titán. Por ejemplo, este dragón rojo. Hay posibilidades 33%. Y no lo consigue. ¡Qué lástima! Bueno, vamos a ver. No le voy a enviar de momento. Es Bengalbor. Exclusivo. De nivel 51. Venga, vamos a por otro. A ver si hay suerte. ¡Oh! ¡Qué posibilidades hay aquí! Era muy difícil. ¡Hala! Se ha aumentado hasta un 60%. Es el entrenamiento de Defensor Gronkel. Anda, pero este quiere ir a Triple Titán. Pues sí le que le envío, eh. Venga, por 21 de hierro. Que a mí los Triples Titanes tienen que ir avanzando en mi ciudad. Otra posibilidad de Titán por aquí. Un 30% que no se cumple. Sigo recibiendo pescado. Y es que ahora tendrá que esperar más Cavientos. Que quiere ser doble Titán. Venga, buscamos a más. Que tiene que haberlos. Algunos no tienen que funcionar, eh. Aquí hay dragones que están subiendo de nivel. Y para Titán está este. ¡Oh! ¡Qué pocas posibilidades! Era casi imposible. Hombre, ahora ya esto es otra cosa. El 40%. Y es que quiere ser Titán Dolor. ¡Oh! Vaya nombre, pobrecito. Dolor. Venga, vamos a seguir dando vueltas por aquí. Así también ves un poquito mis islas. Aquí abajo. No hay nadie. Venga, más para aquí. Ya hemos visto esta isla. Pero aquí hay dos posibilidades más. El naranjito. Venga, 40%. Tampoco. Y ahora se queda al 50%. ¿Quién ha sido? Este malote. El espectro de las arenas que quería ser doble Titán. Posibilidades del 25%. ¿Por qué poco también? Me quedo sin Titán. Del corta hielo. También quería ser doble Titán. Venga, alguno más. ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Oh! Pocas posibilidades hay. Era imposible. Vamos a ver si aumenta esto. Hasta el 55%. Esto ya es otra cosa. Porque quiere ser triple Titán el disparo certero. Más búsquedas. A ver. Por aquí nada. Aquí hay otro. Vamos a con él. ¡Uy! 50% este yo creo que sí. Que sí, hombre. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que no. Y ahora las posibilidades son casi del 70%. Alucinante. Bueno, pues otro defensor nada desmortífero. Otro que no puede ser triple Titán. Oye, no estoy teniendo nada suerte. Con las roscas de Titanes, ¿eh? A ver, ¿qué hay más? Yo creo. A ver, por aquí arriba. ¡Uy! 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 Vamos a mandar alguno a trabajar. A por hierro. A ese aliento furioso. Y alguno más. Que le tengo por aquí sin trabajar. A ver. Al escaldrón. Vale. A ver aquí. No entreno más. Bueno, por aquí ya parece que no hay más posibilidades de Titán. No. Vaya. Pues venga, va. Que quedan todavía más islas. Tranquilo. No te creas tú. Hombre, mira. Aquí tenemos a este pequeñín. El corredizo cría. Voy a alimentarle y a mandarle a entrenar. Oh, está la academia llena. Pues nada. Pues se queda esperando a otra oportunidad. Esta isla está llena. No tiene a nadie. Que entrenar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Oh, yo, 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 yo. Y pues nada. Me quedo sin Titanes, ni dobles Titanen, ni triples Titanen, ni nada. Así que, venga. Vamos a recoger pescado, madera y hierro para seguir avanzando. Eso sí, ojo, que estoy entrenando aquí al amigo la clemencia de Valca para que sea nivel 127. Y, oye, sí que le necesito yo para defender Mema. Que es un dragón muy, muy interesante. Por todo lo demás, de momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie. Porque yo aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando dragones en el resurgir de Mema. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!